La cantante colombiana Shakira está generando revuelo en redes sociales y medios, de comunicación internacionales con el vestido blanco, del no que lució en la semana de la moda de París 2023. La estrella latina atrajo la atención en su participación como invitada especial del desfile de la marca Víctor Rolf, lo más llamativo del elegante y poco convencional look que la intérprete de copa, vacía uso en la semana de la moda de París 2023, es que el vestido de color blanco lleva en la parte superior, la palabra, no es un tamaño sobresaliente y elaborada con la misma tela que el resto de la prenda. Pero eso no es todo, porque, además Shakira, ha utilizado el vestido del no que la une Jennifer López. Pues en el pasado, la artista estadounidense también lució dicho diseño. A partir de la difusión de las fotos y vídeos de la colombiana portando recientemente el vestido del no ha surgido la duda de qué significa o si es una indirecta a su ex Gerard Vique, Shakira y Jennifer López. ¿Qué significa el vestido del no que las une? Shakira se ha vuelto viral con su presencia en el desfile de la marca Víctor Rolf dentro de la semana de la moda de París, y particularmente por su look con el vestido del no que la une a Jennifer López. Ha sido ella misma quien ha dado respuesta a la duda de qué significa esta prenda. Shakira, sin duda alguna, es una de las artistas latinoamericanas más importante a nivel internacional, y este miércoles se convirtió en tendencia nuevamente en las redes sociales luego de su aparición en la semana de la moda de París, donde asistió al desfile de la marca Víctor Rolf, la colombiana lució un elegante abrigo en tono crudo, con ribetes dorados en las costuras, que complemento con unas gafas oscuras y unas sandalias de plataforma.